qué onda bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo recorrido que vamos a hacer no 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 vamos a hacer el recorrido vamos a ir a recolectar agua como ya lo había hecho anteriormente en otro vídeo que un día pudimos hacer cómo recolectamos agua los que vivimos en el estado de nuevo león porque ya muchos conocen la problemática de la sequía que ya desde meses atrás pues ha venido afectando porque porque no llueve y a pesar de que las autoridades pues han hecho bombardeos en las nubes para que caiga el vital líquido y las presas se puedan llenar así como ya lo habíamos visto en otro vídeo que les compartí donde la presa de la boca pues estaba ya casi casi a nada de secarse bueno ya ahorita lo que es agosto ya está totalmente seca la que viene siendo la presa de la boca la presa del cuchillo y pues ahora los ciudadanos los habitantes somos los que estamos pasando ahora sí que esta problemática del abastecimiento de agua donde no hay agua que un día sí un día no pues a primero se empezaron los recortes de que por día en los municipios por ejemplo en san nicolás caía los lunes en apodaca los martes en guadalupe los miércoles después poco a poco pues empezó ahora sí con mala problemática entonces se fueron incrementando los días en los que podía ya no haber agua como es el caso de algunos municipios que también pues ellos si no tuvieron toda la semana agua entonces las volvieron a restablecer y se la volvieron a quitar pero ahora todo es para parejo ya no tenemos agua ahora solamente tenemos un día si dos días no lo que viene siendo que a la semana tengamos alrededor de tres días con agua usted cree bueno para esto en los municipios los lados las autoridades pues pusieron en algunos de los parques muy cerca de tu parque un son como tontinacos son tinnacos grandes que pues las personas pueden ir en su coche caminando o como puedan a recoger agua a llenar sus botes de agua para tener sobre todo para la limpieza de la casa para el uso del baño para los trastes para bañarse pero no para tomar dicen que no es agua potable porque viene siendo agua de pozo pero que hirviéndola pues puede jalar como para tomar pero yo sí les dudo pero bueno acompáñenme a este vídeo vamos a dirigirnos hasta un parque muy cerca de aquí para llenar los botes de agua porque yo en mi caso no tengo tinaco y aunque tuviera el tinaco no sube el agua no sube hasta el tercer piso ya saldría tercer piso de una casa de dos pisos no sube por lo que muchos recomiendan que los tinacos se pongan en la parte de abajo o sea en el patio en la cochera pero en mi caso no es así porque no tengo antes de ir quiero que vean por ejemplo lo que yo utilizo utilizo unas unas tinas que son las de las que son de botes de pintura que alguna vez pues pintamos o nuestros familiares no las proporcionaron si no tienes pues estos recipientes nos proporcionaron estas tinas por lo que es lo que estamos usando estas son las tinas como verán está manchada de pintura pero pues nos sirve nos sirve para tener aquí agua para lo que se ofrezca en el baño para la ducha o para lo que se necesite para trapear o algo así pero por ejemplo aquí tenemos la regadera y no sale agua está totalmente pues ahora sí sin agua ahí está el sonido que hace pero siempre hay que mantenerlas cerradas porque de repente en la madrugada llega y para que no estés dormido y no te des cuenta que no se esté tirando el agua entonces hay que tenerlas cerradas en la parte de la del fregadero para lavar los platos nosotros tenemos un es como una una un garrafón un garrafón pero de esos que te llevas para el día de campo que tiene una un botoncito donde sale agua se los voy a mostrar que es el que utilizamos para lavar los platos que usan los usamos como llave y también para lavarnos las manos o enjuagar ahí el trapo con el que limpiamos la mesa o así vengan a ver este es el que le digo que es como un este un termo un termo grandecito que aquí pues le ponemos agua aquí y aquí miren sale como llave no le voy a abrir para no tirarlo solamente para que ustedes vieran a luego hace poquito ahí está y así es donde lavamos por ejemplo la básica y es como mantenemos limpio todo lo que viene siendo la cocina con esta agua que ponemos aquí dentro de este termo que se le llama termo o no sé déjenmelo en los comentarios cómo le llevan ustedes así es que pues me toca ir igual que muchos muchos los vecinos a recolectar agua a llenar los botes hacerse llenado para tener pues agua para los servicios aquí en la casa así es que acompáñenme a este vídeo siguen al canal suscríbete activa la campana notificaciones y también déjame tu comentario que para nosotros es muy importante vamos para allá y bueno podemos llegando así es como llenamos el agua en el parque bien estos son los dinacos que pusieron ahora sí para en cada municipio para que toda la gente venga a recoger agua como nosotros vamos a hacer en este momento es uno y nosotros vamos a agarrar agua que es agua de pozo no potable no potable pero si la puede servir pues puede servir para para tomar para la comida si vamos a aprovechar los tres aunque como como te dice es uno por familia si vienen tres personas de la familia pues se ponen en cada llave aquí nada más hay que cuidar que no se tire y listo se llena muy rápido es ahí estamos ya a este ya queda listo y acá el otro ahora lo que está para que para que sea más cómodo la llenada del servicio gratuito de agua a esta aquí en la podaca listo ya quedó y ya tenemos agua para lo que para el día porque hay dos días sin agua y uno sí entonces aquí es como ya vinimos a llenar el agua para el baño para cambiar para todo lo que es lo que se necesita bueno potable si tú la hierves puede servir para tomar o así ahora si vamos a darle vamos a llevándolos al carro todo para subir estos estos botes de agua esto es como si viene el agua aquí en el estado nuevo y bueno pues aquí ya tengo yo estos estos recipientes que pude llenar para tener aunque sea un día agua y así al otro día pues no llega el suministro de agua pues hay que otra vez a recolectarla a llenar los botes yo por lo pronto llené uno dos tres cuatro estos son de 10 litros estos son como de no sé de dos litros o tres no sé y este es de 20 litros que yo creo nos sirve muy bien para lo que se ofrezca aquí en la casa y para tomar agua para la comida lo que utilizamos también son los las torres de agua que están en las casas esquinas en algunas colonias de agua purificada eso es lo que utilizamos y también hay que ir a llenarlos en el coche o caminando como se pueda muchos muchas personas le hacemos a la lucha como se pueda y en los precios están de alrededor bueno primero estaban en 10 pesos luego los aumentaron a 12 y algunos hasta 14 pero es lo más lo más este saludable que puedes hacer les digo yo ahí dicen que el agua de pozo la puede servir la verdad nunca lo he hecho y no bueno la verdad lo personal no me gustaría intentar lo mejor prefiero ir a los a los suspendidos de agua los servidores de agua para llenar los garrafones yo acá tengo varios aquí tengo dos garrafones de 20 litros son los que uso estos son los que relleno cada vez que me falta el agua voy a pues a la esquina yo así que que los relleno y acá tengo estos que compré en una tienda un supermercado que estaban en 35 pesos cada y cada bote de 10 litros y pues abroche para traerme unos 4 un 2 un día y 2 otro día que fui y es así como mantengo pues lleno el agua para tomar el agua para la comida y bueno pues está ahora sí que pues esta demostración como se dice de como los reyes estamos llenando el agua trayendo agua la casa ya que pues todavía sigue esto va para largo mientras no llueva en el estado de nuevo león pues no habrá agua y así nos han dicho en los medios de comunicación que mientras no llueva los días se irán ahora sí que corriendo si ahorita ya son dos días imagínense el rato tres días y uno tres días sin agua y uno con agua pues ya nada más serían dos días a la semana con agua y pues ahora sí está cachorra hay que recalcar también que en algunas colonias están yendo pipas los que no tienen este servicio de los tinacos en los municipios pues también las pipas las pueden buscar pues es así como los nuevos leoneses los que montanos estamos ahora sí que pues haciendo lo posible por llevar agua a nuestras casas los que por ejemplo en mi caso no tengo tinaco como ya lo decía pero hay personas que si lo tienen entonces los que no pues es como pues es como estamos ahora sí que llevando agua para el uso doméstico y también como les cuento para el uso de tomar la comida la forma en la que lo personal estoy haciendo déjame tu comentario qué opinas sobre todo esto y pues si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campana notificaciones y nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo adiós chau